La modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco registra avances importantes en cada uno de sus procesos constructivos. Uno de ellos es el nodo vial de El Molinito. De acuerdo con el encargado de la obra Juan Carlos Báez, el puente metálico de la rama 30 se encuentra a la mitad de su construcción. Con un recorrido por dos de las propuestas de realidad aumentada y virtual, así como con un concierto virtual, inició la itinerancia de laboratorio de inversión del Centro de Cultura Digital en el Centro de las Artes de Tlaxcala, proyecto que se concreta a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. El Instituto del Deporte de Tlaxcala alista curso de entrenamiento infantil en tiro con arco, dirigido para entrenadores y profesores de educación física del Estado. Este curso se estará desarrollando los días 27 y 28 de junio, en la Sala de Desniveles del Centro Deportivo Luis Donaldo Colosio de Tetla. Organizaciones civiles demandaron este jueves a la Fiscalía General de la República fincar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales de la represión del movimiento estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como Alconazo. Teresa May firmó su renuncia como líder del Partido Conservador, permanecerá como primera ministra de Reino Unido hasta que esa organización elija a su sucesor a finales de julio. La oposición continúa demandando que se convoquen a elecciones legislativas anticipadas.